Miren qué look tan bonito, el día de hoy te enseñé a realizarlo y es mucho más fácil de lo que crees. Este paso ya saben, es primordial hacerlo, ya que de esta manera se van a difuminar muy bien nuestras sombritas. Vamos a colocar este corrector y vamos a difuminarlo muy bien en todo el párpado con nuestra esponja. Y sí amigas, mi primer tono va a ser negro, hay que perderle totalmente el miedo al negro. Lo voy a estar colocando en esta brochita como tipo lapicito y vamos a colocarlo de esta manera y también como tipo delineado. Hay que confiar en el proceso. Aquí lo que es súper importante es saturar el color y posteriormente con el tono siguiente lo vamos a ir difuminando. Súper pegado al negro voy a tomar este tono cafecito y ahora sí lo voy a colocar aquí súper pegadito al negro y voy a empezar a difuminarlo. Ahora con este tono voy a difuminar ese tono café y ya lo voy a subir hasta la cejita. Con agua micelar y un cotonete voy a estar realizando un corte aquí en la cuenca y vamos a limpiar todo eso. Con corrector y una brochita plana voy a realizar y voy a marcar muy bien ese corte yéndome hasta acá. Con una brochita plana o con una esponja chiquita vas a difuminar muy bien todo ese corrector. Para sellar el corrector voy a estar aplicando este otro tono, de igual manera lo aplicamos a toquecitos. En la parte del delineado voy a estar aplicando los mismos tonos que apliqué al principio. Y vamos a estarlos difuminando muy bien. Si no te sale esta línea de aquí puedes aplicar lo que es una cinta. Esta sombra satinada la voy a estar aplicando en el lagrimal y ya saben también para dar más luz en el arquito de la ceja. El último tono que utilicé lo voy a estar utilizando también aquí abajito por la línea de las pestañas. Ahora sí, enchinamos pestañitas. Aplicas tu rímel favorito. Si tú lo quieres dejar solamente con rímel está perfecto. Ustedes saben que yo amo las pestañas de vaca así que me coloqué estas. Este fue el look final y espero que les haya gustado y sobre todo lo puedan practicar. Por último una bella sonrisa porque mientras más me la critiquen más voy a sonreír.